Estoy aparte por si fuera poco con este tema del VOLT muy nerviosa me acaba de llamar Larisa Riquelme porque está súper molesta con lo que se dijo en teleshow realmente yo no tengo nada que ver con lo que con lo que se coloca de información con lo que a mí me dan para con lo que a mí me con la información que ellos trabajan información del periodista es una fuente secreta si ella no tiene nada que ver ella simplemente tiene que salir a decir que ella no tiene absolutamente nada que ver asimismo ella dijo en ese video que la gente puede ver. Lo que la gente quiera ese fue el nombre que supuestamente se maneja el hombre si es un tipo casado pero esa es la información que llegó y esa información que a mí me tocó dar el día de hoy muy lejos de querer tener cualquier tipo de problemas con nadie yo sé que dentro del programa este tipo de situaciones se puede dar pero de ahí a que te llamen a tu teléfono celular a decirte que te van a quemar o sea que ella lo que quiso hacer es tipo llamar a amenazarme y a decirme que me quería quemar que en el programa. Gracias. Gracias.